¡Hola gente! ¿Cómo les va? Aquí vamos con mi tercer tutorial de canto. Hoy tenemos muchas sorpresas. Vamos a comenzar con un nuevo segmento. ¿De qué se trata? Vos me mandas tu video cantando tu canción preferida. Yo lo escucho y mediante mis tutoriales te voy analizando y diciendo qué es lo que me parece que debes mejorar con respecto al canto. Este segmento se llama Te escucho y me escuchás. ¡Chotado! Si te gusta este video y querés estar al tanto de todo lo que subo con respecto al canto, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Aquí abajo te dejo el link también de mis redes sociales para que me sigas y puedas acceder a todo mi contenido. Vamos a presentar a Daniel Navarro. Él es de Buenos Aires, es conductor del Canal 9, del Noticiero de la Mañana y del Mediodía. Hace dos años comenzó a estudiar canto. Fue a un bautismo en donde había artistas cantando y bueno, se decidió hacerlo como hobby y ahora en este momento quiere dedicarse a eso. No, no, ni sé lo que dije, ¿qué dijo? Él comenzó a estudiar canto ya que su objetivo principal es cantar en la comunión de su hijo más chico, Dante, que se realizará en este año. Comenzar canto lo ayudó mucho en su carrera como conductor, ya que las técnicas de relajación y respiración son muy similares. No, estoy trabada, estoy re trabada, la otra vez fluyó pero mal. Daniel, muchas gracias por participar. Para mí es un honor tenerte en este tutorial. Así que vamos a escuchar su video. You will remember and this is blow over and everything all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you, I was to love you, I still love you. ¡Excelente interpretación! ¡Me encantó! Muchas gracias, Daniel, por participar. Vamos a destacar dos cosas positivas. Primero, su expresión. Si ustedes observan los gestos de su cara, son muy buenos. Recuerden que lo más importante de la expresión es que el artista pueda transmitir qué quiere decir con esa canción. Y Daniel, la verdad, es que lo ha hecho de una manera excelente. Lo segundo que vamos a destacar es su colocación. Si ustedes observan, él está utilizando el bostezo todo el tiempo. Si bien no es excesivo, pero lo utiliza en su justa medida. Él tiene muy buena colocación y muy buena proyección del sonido. Si se fijan en su parte del cuello, no van a notar ninguna tensión porque está súper relajado debido a su colocación. Para saber más de esto, no se pierdan mi video. Les dejo el link acerca de la colocación del sonido. Voy a mencionar dos puntos que considero que Daniel debe mejorar. Uno de esos puntos es en cuanto a las dinámicas de su voz. Más adelante voy a hablar en un tutorial acerca de este tema. Daniel podría jugar un poco más con las dinámicas de su voz. Es decir, puede comenzar la canción piano, ir aumentando su volumen en la parte del estribillo hacia mexoforte o forte. ¿Qué significa esto? Comenzar a cantar bajito y luego, cuando va llegando al estribillo o en la parte del puente, va aumentando su volumen de voz. Esto hace que resalte muchísimo más la parte del estribillo. Otra de las cosas que le agregaría a su canción es un poco de vibrato. Podría agregarlo en las partes finales de cada estrofa. Eso se hace con la ayuda del diafragma. Más adelante voy a estar haciendo un video acerca de los diferentes tipos de vibratos para que lo tengan más en cuenta. Como último detalle, lo que le corregiría a Daniel es el espacio entre sus dientes. Recuerden que siempre el espacio entre sus dientes tiene que ser de dos dedos. Tienen que practicar de esa forma cantar sus canciones. De esta forma van a lograr tener una excelente colocación para su canción. Hemos terminado con Daniel. Muchísimas gracias nuevamente por participar. Y bueno, espero que mis consejitos te ayuden en esta carrera del canto. Vamos con la siguiente participante. No les voy a decir nada. Simplemente vamos a ver su video. Tú eres solo un recuerdo y ya. ¡Qué hermosura! Es una belleza. Ella es una de mis alumnas más chiquititas que tengo. Presentamos a Lucila Becerra. Tiene tan solo seis añitos. Quiso parecerse al video de Tini. Y la verdad que le salió hermoso. Muchas felicitaciones para Lucila. Gracias por participar. La verdad que debo destacar su expresión. Es impresionante cómo expresa. Imagínense la artista que va a ser en unos años. De ella debemos aprender muchísimo. A no tener vergüenza. Y a poder interpretar nuestra canción libremente. Porque eso es lo que le vamos a transmitir a la gente. Voy a destacar su afinación también. Es muy buena. Y bueno, su camino recién comienza. Y vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas. Muchas gracias por participar. Me encantó tu video. Y muchas, muchas, muchas felicitaciones. Vamos con el siguiente participante. Él es Leonardo Salinas. Es de acá, de la provincia de San Luis. Así que muchas gracias Leo por participar. Él toca la guitarra y canta. Pero a todo lo hace de oído. Así que eso es buenísimo. Es un gran don. Una gran virtud como artista. Su mayor objetivo es estudiar y perfeccionarse en lo que es canto y guitarra. Así que bueno, Leo. Te deseo muchísima suerte en este nuevo camino. Y vamos a ver su videíto. Por hablar de locura Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que lo pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiero olvidarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiero olvidarte Más quiero besarte Excelente Muy buen video Me encantó Voy a destacar dos cosas Primero Su expresión es buenísima Transmite mucha seguridad Mucha confianza en el mismo Recuerden que a eso el público lo ve y lo siente Otra de las cosas que voy a destacar Es su afinación Si ustedes observan en el video Es perfecta Eso asegura que tiene muy buen oído musical Uno de los puntos a mejorar para Leo Es la colocación de su voz Yo utilizaría un poco más el bostezo Esta técnica que es genial Eso hace que se libere toda tensión en su parte muscular Además le va a dar más cuerpo Más amplitud Más color a la voz Otra de las cosas que mejoraría Es la dinámica de su voz ¿Sí? Jugaría muchísimo más con eso Es decir En la parte donde comienza Leo la canción Podría bajar un poquito el volumen Y en la parte del estribillo Donde tiene más fuerza Subir un poco más el volumen Siempre abriendo la boca Para tener una buena proyección de la voz Nunca olviden eso Todo lo demás me pareció perfecto La verdad muy bueno Leo Te felicito por tu video Excelente Me encantó Y gracias por participar Con el siguiente participante Vamos cerrando este video Vamos a presentar a Jorge Leyes Él comenzó a estudiar El profesorado de música Y en ese momento se empezó a dar cuenta De que el mundo de la música Le gustaba cada vez más Entonces así se empezó a perfeccionar En lo que es canto y guitarra Y adivinen con quién estudia canto Conmigo Con mis tutoriales Así que buenísimo Jorge Muchas gracias Y me alegro que estos tutoriales Te estén sirviendo para aprender En tu carrera como cantante Su mayor objetivo Es aprender a cantar bien Para dar lo mejor de él En su grupo musical Vamos a escuchar su videíto Un cretino ¿Qué demonios hago aquí? Si no pertenezco No importa el dolor Solo quiero el control Un cuerpo hermoso Un alma mejor Excelente Muchas felicitaciones Me encantó La verdad que es un hit tremendo Me encantó el tema Voy a destacar dos puntos Que me encantaron Lo primero es su afinación Si ustedes observan Tiene una afinación perfecta Eso indica De que tiene muy buen oído Musical Y de que día a día Va entrenando su oído Recuerden que pueden Ay, ¿cómo meto el otro video? Afinación Estoy hablando de eso O sea, lo tengo que meter Recuerden que el entrenamiento auditivo Solamente se basa en práctica Así que les recomiendo ver Mi tutorial de entrenamiento auditivo Y de afinación Que les va a ayudar muchísimo Otra de las cosas que debo destacar Es su respiración Si ustedes observan el video Jorge no está levantando La parte de los hombros Ya voy a hacer un video Sobre respiración Que se nota Que está teniendo Un buen apoyo Y está utilizando De forma correcta Su diafragma Y eso se nota En la proyección De su voz Dos puntos a mejorar Para Jorge El primer punto Es su expresión Yo le pondría Un poco más de expresión Más de sentimiento A la canción Para que la gente Pueda sentirlo Un poco más Puedes ayudarte Con los gestos Con los gestos De la cara Eso es muy importante Deben transmitir Lo que quieren decir Con su canción Una de las formas Para trabajarlo Es mirarse al espejo Y ver De qué forma Puedo llegar A interpretar Mi canción Y qué es lo que quiero decir Otro de los puntos A mejorar Para Jorge Es su colocación Practicar muchísimo La técnica Del bostezo Y abrir Muchísimo más La boca Teniendo en cuenta Siempre Dos dedos de distancia Entre los dientes Un detallito más Para Jorge Es que mire al frente En el momento Que toca la guitarra Nunca hagamos esto ¿Sí? Porque eso va a hacer Que se produzca tensión En la parte del cuello ¿Sí? Nuestros músculos Van a estar tensionados Al igual que cuando Arruga las cejas Tratemos de que Siempre las cejas Estén levantadas Eso va a ayudar A colocar mejor Nuestro sonido Y nuestra cara Siempre mirando Para adelante Para no producir Tensión Bueno Y hasta acá Hemos llegado Gracias a todos Por haber participado Pueden seguir enviándome Sus videítos Los voy a seguir recibiendo Y voy a ir armando Tutoriales Si te gustó este video Te invito a que te suscribas A mi canal de YouTube La verdad Es que me ayudarías muchísimo No te olvides De seguirme En mis redes Instagram Denice Tornello Facebook Denice Tornello TikTok Denice Tornello 1 Muchas gracias Y nos vemos Nos vemos en la próxima semana Chau 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 chau